Ya está confirmado, Gracie Rendón y Mike Bahía esperan su primer bebé. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Desde ya hace varios meses que se venía sospechando que la cantante estaba embarazada. Pues mientras estaba dando una serie de conciertos en donde en uno de ellos, el mismo Mike Bahía le pidió matrimonio a Gracie, se le pronunciaba una pequeña pancita que era notoria y no hacía parte de su cuerpo. Pues ella siempre se ha destacado por ser una mujer muy juiciosa respecto al ejercicio y la alimentación, por lo que literalmente ha tenido el mismo cuerpo de años y años de trabajo. Ante esta conmoción inicial, la misma cantante salió hablando en redes sociales a decir que no entendía por qué estaban hablando de un embarazo, cuando podía tratarse de una inflamación o mala alimentación y como consecuencia de eso unos kilitos de más. Sin embargo, la teoría no fue muy creída en las redes sociales. Además de esto, al preguntarle en diversas entrevistas, la colombiana afirmó que tendría bebés y que sería muy pronto de lo que esperaban, dejándose ver tremendamente nerviosa y sonriente cuando hablaba del tema y a pesar de seguir subiendo fotos y videos en donde la espera era evidente, ellos nunca terminaron de afirmar o confirmar esta noticia. Sin embargo, parece que quien no se aguantó fue el mismo padre de la colombiana, quien estuvo hablando para un medio de su país respecto a los nuevos proyectos que venían en camino y finalmente afirmó, Dios nos ha dado unas bendiciones muy grandes y yo creo que esta es una gran bendición. También de ver que detrás de esa gran familia que está formando va a venir una gran persona, un buen ser que va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas y no porque sea mi hija ni mi yerno, pero yo creo que son unas personas dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes. Entonces me siento orgulloso de eso, yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos. Añadiendo que definitivamente sería un nieto muy consentido y que sería el mejor abuelo para el bebé, pues está acostumbrado a que los mismos abuelos se lleven mejor que ellos que con los papás. Por supuesto, ninguno de los dos se ha manifestado nunca afirmando o desmintiendo dicha situación. Suponemos que en medio de todo querían tener privacidad y llevar este proceso tan nuevo y tan nuevo para los dos, teniendo en cuenta que generalmente los primeros meses hay que tenerlos con mucha calma, ya que son los más peligrosos respecto a la pérdida de bebés. Por supuesto, esta Navidad estará llena de amor en la Casa Bahía Rendón, pues se nota la emoción que tienen no solamente porque están disfrutando de su vida, sino porque profesionalmente están pasando cosas muy lindas y especiales. Entre ellas, están próximos a recibir las llaves de su nuevo hogar, en la que por supuesto harán crecer a sus hijos con todo el amor, pues suponemos que no será el único bebé que tenga la pareja. Pero bueno, speakers, déjenme saber qué piensan de esta confirmación por parte del padre de la cantante. ¿Les hubiera gustado enterarse de otra forma? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias!